Mi Tierra, Latin Festival Pero me tienes ganas Y yo te la tengo también Me tienes ganas Y en ti ya no retiraré Me tienes ganas Y aunque diga que es pecado Me tienes ganas Y en la cara de los niños ¡Cóllalo! ¡Cóllalo! ¡Sí! ¡Galiches abogados! ¡Galiches abogados! ¡Songla! ¡Galiches abogados! ¡Galiches abogados! ¡Los países abogados! ¡Ebec y Busra!